En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi amor Y que llegas a mi vida y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad Y que llegas a mi amor La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Y que llegas a mi amor Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que este amor esté demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo el calor Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en el Para que vivas en el No tengas miedos ni dudas Que este amor esté deseado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo el calor Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en el Para que vivas en el No tengas miedos ni dudas Que este amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo el calor Mira mi pecho Qué bonito No te pertenezco todo el calor No te pertene tú No te pertene tú No te pertene tú Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Si no estás conmigo me quedo vacío Me quedo vacío no hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Y no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien No me haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y no dejaría Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí Baja Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca Sé que ya no te merezco Sé que te mentí Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname Yo me ahogo en las promesas que nunca cumplí Y a la compasión le pido que me compadezca Si nací para quererte Si nací para quererte ¿Cómo puede ser? Que sin tu mirada ya no puedo ver Tanto que cada momento que no estás conmigo Es un desafío Vuelve conmigo Vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue Que me quite el frío Tanto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por este amor te pido otra oportunidad Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Conversando con la pena y su amiga tristeza Que el camino de esta historia no termine así Dale moraleja y un final feliz Tanto que cada momento que no estás conmigo Es un desafío Vuelve conmigo Vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue Que me quite el frío Tanto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo El cielo es mi testigo Y por este amor te pido otra oportunidad Tanto que cada momento que no estás conmigo Es un desafío Vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue Que me quite el frío Tanto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por este amor te pido otra oportunidad Y por este amor te pido otra oportunidad Y por este amor te pido otra oportunidad La vida te pido otra oportunidad De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día, los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer La melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad que es lo que tiene Que si no llego a jurar, que nadie puede amarte más que yo Y de pronto me pongo a jurar, que nadie puede amarte más que yo Y de pronto me pongo a jurar, que nadie puede amarte más que yo Y de pronto me pongo a jurar, que nadie puede amarte más que yo Y de pronto me pongo a jurar, que nadie puede amarte más que yo Y de pronto me pongo a jurar, que nadie puede amarte más que yo Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Si es que me pierdo entre la nada Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Como si nada Gracias por ver el video Solo si pudiera estar contigo Tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Yo no quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que le faltas Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estaré en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y cuando llegue la noche Bailando van las hojas secas Bailando van en remolinos El viento las arrastra y lleva Como haces tú con mi cariño Los niños juegan en la plaza Tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas De viaje por mi corazón Porque se me ocurrió quererte Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú donde andarás ahora Quizás estés enamorada Sufriendo porque no te aman Desesperada como yo Porque se me ocurrió quererte Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué No sé por qué Sillas vacías Vasos usados Cuentas vencidas Cuartos cerrados Si ya no estás conmigo ¿De qué me sirve tanto espacio? Porque se me ocurrió quererte Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte No sé por qué No sé por qué No sé por qué se me ocurrió quererte Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué Porque, 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 porque No sé por qué Es imposible No sé por qué No sé por qué Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, ya lo que pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me va a decir Pero ¿quién me va a decir Que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer ¿Cuánta falta me haces? Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Ha cambiado mi vida, me has hecho crecer No llames la atención No llames la atención No llames la atención Ni sigas provocándome Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar Acabo de pasar En la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mis hechos Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado En todo Ah, 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 ah Inventaré los motivos Que sean necesarios Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso En todo Y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Mira lo que has hecho Tira de tus 박as Teolar Tira de tus Check Si In Esta De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a sorgos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero No me preguntes cómo sucedió O si será cierto, tal vez no Solo sé que ahora estoy aquí Y no hago otra cosa que pensar en ti Oh, pensar en ti No resulta un tanto peligroso Pero qué decirte de lo hermoso Tus amor pasan cada pensamiento Inevitable como mi alimento Por eso llévame contigo a donde vaya Que sin ti mi brújula me falla Llévame en el fondo de tu alma Contra vientos y mareas Iba más allá del bien y el mal No hay cosa que se le pueda comparar Y qué puedo hacer si ha sido así Yo sin ti ya no puedo vivir Por eso llévame contigo a donde vaya Que sin ti mi brújula me falla Llévame en el fondo de tu alma Contra vientos y mareas Y qué puedo hacer Si así son las cosas del querer Y no busques razón Cuando va mandando el corazón Y no hay quien pueda decirle que no Estás ciego igual que yo Por eso llévame contigo a donde vaya Que sin ti mi brújula me falla Llévame contigo a donde sea Contra vientos y mareas 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 Mis dedos fríos y mi pelo que me golpean tus recuerdos Y me persigues en la sombra tú ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales y me atacas? ¿De dónde puede tu mirada hipnotizarme, hipnotizarme y elevarme y elevarme? Contigo todo va bien, me fortaleces la fe Me haces eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora Mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos, vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Y me conoces más que a nadie, pero me haces vulnerable Con tu sonrisa que sumarás tú ¿De dónde sales tú? ¿De dónde llegas y me atrapas? ¿De dónde puede tu palabra hipnotizarme, hipnotizarme y encantarme y enredarme? Si querer es aprender, seguro que aprenderé A ser eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora Mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos, vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos, vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos 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 Indicándome a quererte mucho más que mis deseos Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Sentada aquí en mi alma, en mi puerta Si no estás, no sé nada de mí El tiempo retrocede, algo falta, lo siento, me duele Si no estás, la noche te proclama Mañana se hace un año, algo falta, lo siento y te extraño Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo Salgo del abismo, toco el cielo y brindo Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, cómplice de mi locura Cómo elevas mi necesidad, cómo me haces grisa sin piedad Cómo tu sutil gemido, me alimenta los sentidos Si no estás, me quedo sin dormir Mi sueño se me pierde, algo falta, lo siento, me duele Si no estás, mi cama te reclama Las ganas me hacen daño, algo falta, lo siento y te extraño Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo Salgo del abismo, toco el cielo y brindo Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, cómplice de mi locura Cómo elevas mi necesidad, cómo me haces grisa sin piedad Cómo tu sutil gemido, me alimenta los sentidos Dios, ¿a dónde vas? ¿Por qué te alejas? Y me dejas unido en la espera Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, cómplice de mi locura Cómo elevas mi necesidad, cómo me haces grisa sin piedad Cómo tu sutil gemido, me alimenta los sentidos Dios, ¿a dónde vas? 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 ¡Suscríbete! 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 Esta noche es imposible tener sueño, seguro Pegados en plena calle, parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado, cansados Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien Compenetrados, estamos enamorados Matados de tanta risa, con la luna resbalando por la espalda Tú te pones mi camisa, yo tu palda Felices Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien Amarnos bien, compenetrados, estamos enamorados Completamente enamorados Para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien Compenetrados, estamos enamorados Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Sueles naufragar por el umbral de mi mar Sin dejar otro remedio que amarte un poco más Puedes con tu voz atar los cabos de mi alma A la esquina de tu espalda y hasta el borde de la cama No, 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 ¿qué va? Se me hace agua el corazón, se me escapa la razón Di qué sientes tú cuando rozó tu mirada Cuando te he entregado el alma, cuando te respiro boca a boca Di qué sientes tú por un loco enamorado Y su beso madrugado Amor, di qué sientes tú Amor, di qué sientes tú Tú, di qué sientes tú Eva de tu Adán, ¿a qué se debe la tardanza? ¿Y qué con tanta adivinanza sólo habla corazón? No, 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 ¿qué va? Se me hace agua el corazón, se me escapa la razón Di qué sientes tú cuando rozó tu mirada Cuando te he entregado el alma, cuando te respiro boca a boca Di qué sientes tú por un loco enamorado Y su beso madrugado Amor, di qué sientes tú Amor, di qué sientes tú Dime si me amas como nunca antes Dime si me amas como nunca antes Dime cuando gritas, cuando callas sólo Dime, 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 dime Di qué sientes tú cuando rozó tu mirada Cuando te he entregado el alma, cuando te respiro boca a boca Di qué sientes tú por un loco enamorado Y su beso madrugado Amor, di que sientes tú Amor, di que sientes tú Di que sientes tú Amor, di que sientes tú Desnuda Bajo la luna de abril Perfecta Si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento Como el más puro de los sentimientos Que llegué a sentir Por ti Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor 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 Que soy tu aliado amigo, siempre amante Mírame aquí estoy, sin ti Y solo sé que te he extrañado tanto Que me haces falta, no imaginas cuánto Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma sin tu amor Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no es la misma sin tu corazón Desde que tú no estás De tu piel para mi soledad Y ahora necesito tu respiración Fue lleno en la escarcha, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós. Fuiste tiempo de amor por las noches y hay que reconocer que lo hacías bien, era llegar con la espada hasta la pared. Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada. Que aún me haces tremecer. Fuiste amiga de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos. Ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer. Fuiste mucho y fuiste muy poco, así son las historias de locos. Son cortas y anchas con forma de corazón. Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada. Que aún me haces tremecer. Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que el azúcar. Es que me cuesta creer que hoy no seas nada, sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada que un día se estremece. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, que no llegó a abrir. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, que no llegó a abrir. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, que no llegó a abrir. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, que no llegó a abrir. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, que no llegó a abrir. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha. 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 Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me da si te vas Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Me temo, me temo que sí Vivo contigo Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo Vivo contigo No encuentro No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Me temo, me temo que sí Me temo, me temo que sí Es el sueño que yo tengo Cuando las cosas del todo no van bien Cuando me siento vencido por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebra en pedazos mi alegría Y hasta de cuestas treparme por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto que voy a partir Cuando me alejo en secreto del todo de mí Te necesito a mi lado Cuando derrongo mis sueños Y los doy perdidos Cuando después de intentar Se cierran mis caminos Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Y lo demás está de más Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando pienso en ti Y lo demás está de más Y lo demás está de más Tiempo de vals Tiempo de vals Que es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se para Y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de vals Tiempo de vals Tiempo para sentir Y decir sin hablar Y escuchar sin oír Un silencio Un silencio que rompe en el aire Un violín Es tiempo de vivir Bésame en ti Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar No hace que este tiempo de vals No hace que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vals Tiempo para abrazar La pasión que prefieres Y hacerla girar Y elevarse violenta Como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Un, dos, tres 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 Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que en lo nuestro no quisieron Tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi forma es tu mirada y tu amor mi sol Mi alta soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo ¿Por qué no han entendido que no hay edad? No hay razón ni condición ni tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando entre la brisa del azul cristal Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo En mi proa tu nombre va En mi proa tuarme En mi proa turix En miro Tu pirata soy yo Tu pirata soy yo La rueda de nuestra Daría cualquier cosa para estar contigo Daría cualquier cosa por volverte a ver En ese apartamento donde no alumbra el sol caliente y sopla el viento Daría cualquier cosa por volverte a ver Daría cualquier cosa por sentir tu cuerpo Daría cualquier cosa por tenerte cerca otra vez Y acariciar tu espalda Mientras te vas tendiendo suave, delicada Daría cualquier cosa por volverte a ver Enamorado del amor, no sé vivir sin ti A solas con mi soledad Te echo de menos de galdad Sintiéndote alojar por mi Enamorado del amor, buscando tu calor Encuentro oscuridad y frío Daría cualquier cosa por estar contigo Daría cualquier cosa por llamarte ahora Daría cualquier cosa por oír tu voz Al otro lado del teléfono Para arreglar mi tonta vida Deprimida Daría cualquier cosa por volverte a ver Enamorado del amor, no sé vivir sin ti A solas con mi soledad A solas con mi soledad Te echo de menos de la verdad Sintiéndote alejar por mí Enamorado del amor, buscando tu calor Encuentro oscuridad Y frío daría cualquier cosa por estar contigo Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh 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 Gracias.